Ayer íbamos a un sábado, que resulta que se veía bien bonito, todo en piedra, muy bonito, y ahí nos metemos, y entonces nos recibe un chinito, y ya, pues quién sabe qué tanto decía, ya le dije, mira, queremos entrar a echar ojo, ya dice, un sábado, pues ya nos dijo como que pásenle, y ahí vamos. Y yo, ya saben, en segura, ¿verdad? Llego a, subimos escaleras, escaleras, entramos hacia la puerta así principal, así enorme, ¿no? Y llena así de mucha piedra, mucha aullaz, agua caer. Bueno. Tenían para cortarse la barba, para hacer masajes, ¿para qué más tenían tú? No, que todo lo que quieras ahí. Todo, todo. Y el servicio especial también lo había. Ay, sí, especial. Bueno, y ya, entonces yo iba adelante, ay, pues yo me paso así como en mi casa, ¿no? Dije, ay, pues aquí vamos a buscar dónde está el cuarto oscuro, y ahí ando echando ojo. Y entonces, nada. Literal. Sí, uno. Y entonces anduve ahí, y unos, unos espejotes, y aparte te dejan ahí todo, todo lo que necesitas para en tu, en tu, en tu tocador, ahí lo tienes, ¿no? Bueno, cuando de repente no, oigo gritos que le echan al Philip, ¿no? Ajá. Pero porque yo no lo veía, yo oía gritos, y piensa ahí, y acá decía, es que no te entiendo, es que... Ay, no, bueno, el otro también. Yo dije, pues a quién sé que le han de estar ofreciendo algún servicio de aquí. Bueno, pues que resulta con que sigo yo caminando así, fui a dar a la barbería, y la barbería como las de antes, ¿no? De esas que cortaban con navaja. Ajá, así, así de como antes. Y de repente estoy ahí echando el ojo, cuando llega un viejo chino, y entonces dice, y que me dé un jalón. Pero jalón. Pero jalón. Lo bueno que no traía sombrero, si no se me vuela. Y entonces ahí voy de regreso y le digo, ¿qué le pasa que no se que...? Y ya, y ya... Oígame chino, pues chino, le dice. Le dije, a mí no me esté toqueteando, señor. Y ya, no, bueno, que me lleve, que se me pone acá atrás, así, porque como yo no caminaba allá, ya, me conocen, y yo no caminaba. Entonces se me pone atrás y me empieza a aventar así, ¿verdad? Le dijiste, haga conmigo lo que usted quiera. Así estaba para llorar el pobre. Bueno. Pues todo el pedo, ay, bueno, todo el problemita era que traíamos zapatos. Pero no había ningún letrero que dijera que no podíamos traer zapatos, ¿verdad? Yo no vi. No, 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 nunca había. No había letrero. Entonces hasta que Philly me dije, ¿qué tú chanclas? Ay, bueno, y le dije al señor, tanta bronca por estas chanclas. Ay, bueno, ya, nos las quitamos. Ahí vamos para adentro. Bueno, y nos dice, vamos, ya, vamos, vamos. O sea que ya podíamos pasar a Balford donde quisiéramos y que el sauna estaba abajo. Ahí le dije al Philly, ya nos cerramos todo, vamos directo hacia abajo. Vamos para abajo. Bien bonito, de verdad, ¿eh? Y súper limpio y así muy espectacular. Lo bueno que yo entré en calcetines, donde se me pegue unos hongos. Imagínate, ahí voy en calcetines, vamos bajando, y hagan de cuenta que éramos un imán, porque vamos bajando y se veían unos vidrios transparentes lo que estaba pasando adentro. Y vienen los encuerados, allá ya estaban, ¿verdad? Pues era un sauna, pues qué esperabas. Pero están encuerados ya cuando están en esa una. No, ya se iban a vestir, no, no, no. No que se andaban caminando para un lado y para otro. Y vienen puros chinitos así. Hagan de cuenta que nos fueron a recibir, como en un vals. Hagan de cuenta, las quinceañeras. Y llegaron los chamelones a recibirnos. Y llegan hasta ahí, hasta esa altura de las escaleras, encuerados. Oigan, puro mini. Mini, mini. Tú que te fijaste. Ay, Filip, si nos reímos. O sea, tenía dos opciones. Si juntaba todos los chinitos, hacía como doce centímetros. Sí, Filip, no más. No llegaba a quince, juntándolos a todos. Esa era una opción. O la otra opción era hacer unas pelucas. Ay, porque era puro pelo. Qué horror. Pero sí, no, que nos regresamos. Le dije, no, mejor nos vamos ahí a los puertos vallarta. ¿Dónde iba la piruja? Ándale, podría ser. Le decían paloma y mira, le iba rete bien. No, yo todavía le dije a Jorge, no, al ratito yo sí voy a bajar, ¿no? Para... Ay, porque dijo, aunque sea un mini. No, no, no. No, porque la verdad es que sí vale la pena. Y aparte, pues, un desestresito. Pero vas ahí. Ah, no, aquí. Sí, aquí también hay. Ah, tienen aquí. Me dijeron, pero no sé si. También hay minis. Lo que sí vi aquí fue la alberca. Eso sí tiene. Ah, sí. Pero, y está en el decimó. Pero no sabes nadar. Mejor vete a buscar el sauna. Bueno, pero deben tener chapoteadero, supongo yo. Porque el sauna es parado. ¡Ja, ja, ja!